Por guerrero en un jeep son me la navego Si no en un ganado me estás lo beben contento Calme a dos solteros No le busquen que le pueden encontrar Y puedo hacer un cochinero Los bebés están guardados El que ande conmigo tiene que andar equipado Porte deportivo y a veces del licenciado Por ahí en los dos muchas veces nos miraron Tranquilo en donde ando Cuanta mi cabral conmigo pero de la empresa Yo soy el segundo al mando Mi padre está allá en el cielo Sabe bien que le agradezco Porque ese que traigo a la escuela del viejo Empecé de cero no lo niego Pero para triunfar me metí en el refuego A base de mis sacrificios He ganado todo lo que tengo Y vámonos para arriba con conmigo y castigo Y la unión hace la fuerza viejo ¡Balado! Y el puro canto de este Y hace la sala de conmigo y se da conmigo Y lo inventamos Los hechos son los hechos viejo Empecé de cortillero Un cero a la izquierda me tocó pero hoy la pongo Al billete verde no le ponemos ni un pelo Cuando somos juntos y no nos amanecemos Agarramos el refuego Por mi calma y con toda la prueba A dos, tres días le damos vuelo Con unos dos llegaban Un olubito depende para donde vaya Una gloca cintola que siempre me acompaña Con un olubito y una amenaza Corriendo y solajas No me tiembla la mano pa' detonarla Si es que se pasan de lanza Mi padre ya está en el cielo Y sabía que le agradezco Porque si que traigo la escuela del viejo Empecé de cero, no lo niego Pero a triunfar me metí en el refuego A base del puro y sacrificio Me he ganado todo lo que tengo